Si pudiera bajar una estrecha del cielo, hablaría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta me cero, y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos, pero por dentro Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero no ir No es un sueño, no Me alegro que a veces al final no encuentre su momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro El alma al portfolio